Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a Tecnoinfo RD. La verdad es que hace un día maravilloso, muy soleado aquí en Santo Domingo, la ciudad de República Dominicana. Es un día para disfrutar de todo este sol. El día de hoy les voy a hablar de una de las compañías que más innova en cuanto a lo que es la inteligencia artificial aplicada a todas sus aplicaciones y a todo lo que es su entorno web y su entorno ecológico. Les hablo de la empresa Google, quien hace dos días lanzó su nueva aplicación basada en inteligencia artificial y machine learning online para enseñarnos a dibujar sin tener grandes dotes de artista. Google lanzó su nueva aplicación online de inteligencia artificial que te permite crear dibujos sin tener habilidades. Se trata de Autodraught, un programa online que nació con el objetivo de tener una herramienta que te permita crear proyectos con dibujos sin mayores dificultades y rápidamente. Autodraught fue creada en los laboratorios de la compañía tecnológica por un grupo de mujeres, en los que se encuentran las diseñadoras Erie Burner, Pei Liu, Terry Riem, Simone Inogora y la ilustradora Melogran. Funciona online y cuenta con una base de dibujos prediseñados que aparecen para identificar cuando el usuario realiza un dibujo. Además, está disponible para ser utilizada en computadoras, smartphones y tabletas de forma gratuita. La herramienta en principio está pensada para hacer bocetos, pero Google da otras posibilidades en el video de su presentación, como son hacer pósters, libros de colorear o incluso jugar al 3 en raya. ¿Y cómo funciona? Pues Autodraught utiliza la inteligencia artificial para adivinar lo que estamos dibujando. Pero además, esta herramienta será más inteligente y eficiente conforme la vayan utilizando los usuarios al contar con el Machine Learning o aprendizaje de máquina. De este modo, irá aprendiendo para identificar mejor los trazos relacionados con los dibujos que estamos representando. De esta manera, la herramienta funciona a partir de una base de dibujos realizados por varios artistas y técnicas de inteligencia artificial similar al QuizDrag. Autodrag será capaz de adivinar qué es lo que el usuario intenta dibujar, ofreciendo además un banco de opciones para mejorar el acabado del dibujo. La aplicación está disponible online en www.autodraught.com Les invito a que la prueben, es bastante entretenida y lo más importante es que pueda ayudarnos a nosotros y a nuestros hijos en sus tareas y su aprendizaje. Además, puede desarrollar las dotes de artistas de nuestros hijos. Una vez más, tenemos que decir, gracias Google por hacernos la vida un poco más fácil. Muy bien mi gente, hasta aquí este video con lo que es esta nueva aplicación de Autodraught de Google que la lanzó para ayudar a las personas que no saben cómo dibujar o que no tienen esos grandes dotes de artistas para aprender a dibujar y hacer ilustraciones vía online basada en lo que es el Machine Learning y la inteligencia artificial. Esperemos que este video haya sido de su agrado. Les invito a que visiten la web de la aplicación y la utilicen. Como les digo en el video, puede ser de mucha utilidad para nosotros y para el aprendizaje de nuestros hijos. Si este video ha sido de su agrado, les invito a que den like y que también lo compartan en sus redes sociales. No olviden suscribirse al canal de YouTube si aún no lo han hecho y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un video. También síganos en nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus. Y visiten nuestro website www.tecnoinfo.rd.net Yo soy Moisés Aldívar para Tecnoinfo RD. ¡Hasta la próxima!